En su exterior no refleja ninguna pista de sus preferencias políticas, pero por dentro, decorado con rollos de papel que incluyen citas como Rechace las campañas de odio, Todos Somos Inmigrantes, el Bar Coop o Golpe de Nueva York ha sido catalogado como uno de los más populares establecimientos anti-Trump de la nación. Yo igualmente pienso que aunque vos no estés de acuerdo con tu presidente, ser presidente electo y un golpe de estado en muchos países significó mucho dolor, mucha muerte. Según uno de los dueños, la idea nació hace casi tres años, pero se hizo realidad después de que este propietario cayera en una depresión por los resultados de las pasadas elecciones presidenciales. Al comprar sus bebidas, los clientes reciben fichas que pueden colocar en vasos con nombres de organizaciones como la Unión de Libertades Civiles, Plan Parenthood y otras que bajo el nuevo gobierno podrían perder sus fondos. El bar y otro tipo de instituciones puedan ayudar, me parece muy bien. ¿Piensa usted que otros bares deberían hacer lo mismo? Claro que sí, pues, y si pudieran juntarse y hacer un grupo de bares o de tiendas del sector, del barrio, de la localidad y puedan ayudar a la comunidad. O sea, no sé quién opinaría al contrario. El bar, que abrió sus puertas el pasado 14 de abril, está ubicado en la concurrida zona del East Village de Manhattan. Los dueños dicen que aquí pueden venir cualquier persona, desde opositores hasta simpatizantes de Trump. En este país nos permiten dar opinión y hay quienes le gusta a Trump y hay quienes no, ese es su modo de expresarlo, hay que respetarlo. ¿Y su punto de vista sobre el gobierno del presidente Trump? Yo no tomé la decisión sola. El nombre del bar, Coop, hace referencia a una toma repentina del poder de gobierno mediante el controvertido golpe de Estado. Los propietarios dicen que ese fue el único nombre que pudieron acordar tras considerar otros menos políticamente agresivos. En la ciudad de Nueva York, en Ippichardo, Univision.